Bienvenidos. Aquí vamos, otra película. En la primera película que vimos el viernes por la noche, la cual fue Chances Are, pudimos ver una configuración intergeneracional y cómo el Espíritu estaba utilizando cada uno de los cinco, los cuales tenían un amor profundo debajo, pero tenían dificultades con los roles en la superficie. Y luego con la película de anoche, vimos al personaje principal cristiano quien se puso en contacto con un libro que lo activó tanto y lo llevó en un recorrido en el cual sentía al principio que tenía una carga hasta que él empezó a seguir y eso lo liberó de esa carga. Y esa es la carga que tenemos cuando tenemos que liberar la culpa y vamos hacia la inocencia. Y en la película de hoy vamos a construir acerca de lo que hablamos en la capilla esta mañana. Estaba hablando mucho acerca de la oración y qué tan importante es la oración y cómo activa todo. En el curso de milagros, Jesús dice que la oración es el vehículo de los milagros. Pero el título de este retiro es De la teoría a la práctica. Entonces, la película de hoy nos va a mostrar el poder de la oración y cómo puede verse cuando esa oración se activa. En esta película el personaje principal se llama Isaías. Y él está perdido. Está perdido en un mundo de videojuegos, juegos de básquetbol. Está bastante deprimido y está buscando entretenimiento y distracciones. Y esta es como una parábola del día moderno. Esta película tiene una base en una historia real. Es común para gente joven perderse en videojuegos. Sienten que la vida no tiene significado. Están tratando de sobrevivir. Están tratando de sobrevivir día a día. No se relacionan bien con sus padres. Y están buscando una distracción que los pueda satisfacer o que los distraigan de la tristeza que ellos sienten y la aburrimiento. Y ese es el caso con este joven que vamos a ver. Pero tiene una madre que tiene mucha devoción a la oración y ella se junta con un grupo de oración. Un grupo de mujeres que se van a unir para orar juntas. Y aunque algunos de ustedes han sido parte de grupos de un curso de milagros estudiando el texto esta madre tiene un grupo de oración y ellas traen sus problemas sus luchas, desafíos y oran juntos. Y le entregan todo al Espíritu Santo y esperan milagros. Y esta es una buena película para darle seguimiento a lo que compartí en la capilla. Esta película apunta hacia la devoción de la oración el poder de la oración y también muestra cómo la oración abre muchas oportunidades a enseñar lo que deseamos aprender. Y muchas veces dicen cuando oras, ora a Dios y pide para que algo sea recibido y Dios te da la oportunidad para que veas que lo tienes dentro de ti y lo puedes encontrar al darlo a donde es necesario. Y todos nos podemos relacionar con eso. Todos sabemos que necesitamos estas oportunidades. Entonces, esta película también va a introducir el discípulo o ser discípulo. En la película que vimos ayer vimos que el personaje principal era cristiano pero en cuanto empezó su recorrido estaba el ayudante estaba el evangelista estaba el intérprete y también estaba el hombre que salió al principio fiel explorador y cuanto más se acercaba a la ciudad celestial se encontró con la familia con las cuatro hijas y luego se encontró con tres seres de luz que decíamos somos los representantes del rey. Esa película nos estaba mostrando el discípulo o ser discípulo disipulado. Y cuando al principio se empezó a hundir en el lodo y luego estaba solo hundiéndose en el lodo él pidió ayuda y el hombre que pidió ayuda dijo acá estoy mi nombre es ayudante y él dijo ¿conoces al rey? Sí el rey me envió entonces los discípulos son aquellos que son enviados por Cristo entonces los discípulos son aquellos que son enviados por Cristo sea cual sea la identidad que parece ser que tenemos en este mundo Cristo quiere utilizarla como parte de una transformación en donde nos convertimos en representantes incluso en el curso de milagros el Espíritu Santo se lo llama la voz que habla en favor de Dios en favor de Dios oh por Dios el Espíritu Santo también es un representante es simplemente invisible pero en cuanto nos movemos con esta idea del discipulado se empieza a sentir más natural se empieza a sentir más natural cuando Ana y Marina y Amanda estaban hablando acerca de la tribu de Cristo cuando Marina Ana y Amanda estaban hablando acerca de la tribu de Cristo dándole la bienvenida comunicarse con personas apoyarse uno a los otros estar ahí para ayudar cuando la ocasión pedía ayuda eso es un discipulado todos somos discípulos de Cristo y estamos siendo activados este retiro es una activación es como Pentecostés sin todos los idiomas virtudes estaba diciendo algo está sucediendo aquí es una activación algo está viniendo un nuevo ministerio siempre se está desarrollando activado por Cristo llevado por el amor expandiendo nuestra mente expandiendo nuestra percepción para poder acercarnos a la visión de Cristo para poder ver más allá de los ojos del cuerpo más allá de los cinco sentidos entonces esta película es una hermosa parábola porque podemos ver que el personaje está muy perdido al principio y podemos ver que está triste porque no puede ver un lugar como salir simplemente está atravesando las emociones del día a día está en modo de supervivencia está en modo de existencia es como un personaje de un videojuego que simplemente quiere pasar a la siguiente escena moviéndose de una escena a otra escena sin un propósito y sabemos cómo se siente eso porque nosotros también atravesamos esa misma experiencia pero Dios conoce la oración de nuestro corazón antes de decir una palabra incluso si no hablamos ninguna palabra si estamos tristes la voluntad de Dios nos llama hacia la felicidad hacia un propósito del cual no éramos conscientes y eso es lo que es tan precioso acerca de esta película entonces esta es nuestra última película pero realmente nos va a ayudar a pasar de la teoría a la práctica necesitamos ver ejemplos de la oración necesitamos ver testigos de la oración en acción para mostrarnos que una oración es más que palabras repetidas para mostrarnos que una oración es más que palabras repetidas Dios quiere que oremos sin cesar y que vayamos de regreso al cielo al seguir la oración y este es un muy buen ejemplo de la transformación de la percepción de una de tratar de obtener lo mejor que uno puede de existir y sobrevivir a que se le introduzca a uno el dar el dar de verdad el dar inspirado y luego ser activado por ese espíritu y el personaje principal va a desear darlo está buscando oportunidades para darlo todo a donde antes ni siquiera sabía que el dar era posible simplemente estaba tratando de pasar su día a día pasar su día como pueda así que aquí vamos vamos a la película pueden sentir el poder de la oración y del discipulado es por eso que Jesús dice enseña aquello que quieres aprender tenemos que fortalecerlo al darlo estamos siendo llamados a ese propósito y este hombre que es un discípulo y es muy devoto a Jesús está abierto a oportunidades cuando él se junta con los otros no está allí para corregirlos sino para ofrecerle su amor y su apoyo y si hay una experiencia con la que él puede compartir para que se relacionen con él como cuando Isaías estaba tan enojado y se encontró con su padre él compartió de su propia experiencia del odio que él tenía y el enojo y luego compartió acerca del perdón y luego hay una parte en el curso de milagros en donde Jesús habla acerca de la cadena eslabonada de perdón como si fuese un collar y todas las piezas están conectadas para que todo sea un círculo pero esto es lo poderoso acerca de la demostración no es tanto las palabras que son importantes pero puedes sentir el corazón que está debajo y puedes ver qué tan rápida es la transformación cuando se presenta la oportunidad y luego se presenta de nuevo y de nuevo una y otra vez rápidamente y esta película habla por sí misma es una demostración tan hermosa allí vamos de la teoría a la práctica en vez de salir y predicar a todas las naciones es demuestra el Cristo utilizando el poder de la oración la fortaleza en tu mente que no tiene límites eso es lo que activa todo entonces no tienes que pensar cómo voy a hacer esto o aquello ora con todo tu corazón y simplemente observa y demuestra y ahora tenemos un micrófono si alguien quiere compartir algo hola a todos la película creo que nos ha movido bastante y a mí puedo decir que en particular he revivido experiencias familiares y he podido reconocer mis hermanos los que han representado el papel de mis padres el papel que asumieron para que yo llegase antes al perdón el papel y creía haberlos perdonado del todo pero acabo de hacerlo así que les doy las gracias a vosotros que estéis conmigo así que quiero agradecer a todos gracias por estar aquí conmigo tal vez sea una pregunta breve acerca de semántica pero quería preguntarte mencionaste que todos somos discípulos de Cristo también tenemos que entender que Jesús fue un discípulo de Cristo si pensamos a Cristo como un ser puramente espiritual que fue creado como Dios y como el Espíritu Santo y la presencia de Cristo han utilizado el cuerpo de Jesús para la comunicación para la demostración y para la oración para amar a todos con un amor igual que proviene del Creador yo nunca lo había escuchado de esa manera pero sí eso es correcto Jesús fue el primer discípulo de Cristo algunas veces los cristianos piensan de Jesús como si fuese Dios y él clarifica eso en el curso que él es una creación de Dios e incluso dos mil años atrás Jesús decía ¿por qué me llamas a mí bueno? y siempre apuntaba de regreso a Dios entonces la demostración de la presencia de Cristo y la luz de Cristo eso es a lo que se nos llama Jesús parecía tener un cuerpo y que caminaba separado de otros cuerpos y eso es parte de nuestro perdón ver con el Espíritu Santo ver más allá del cuerpo y ver a la luz entonces Jesús enseñó con el Espíritu Santo hablando a través de él soy la luz del mundo y ahora nos enseña lo mismo en el curso está diciendo tú eres la luz del mundo tenemos la misma identidad en Cristo y estamos acá para perdonar el error ver más allá de la ilusión y fusionarnos con la luz entonces Jesús fue el primer discípulo de Cristo no sé qué va a salir pero siento hablar siento como si mi corazón fuera a explotar de mi pecho muy rara vez siento mi corazón latir de esta manera ¿puedo compartir un poco de mi historia David? una de mis más grandes oraciones ha sido Jesús reemplázame por ti para que nadie vea a Armel más sino que te vea a ti y ya te conté la experiencia que tuve en primavera y les dije que era solo el comienzo cuando era pequeña a mí se me violó en una iglesia por un sacerdote y alguien que estaba con él y habían cerrado las puertas para que yo no pudiera salir fue tan traumático que la memoria simplemente se fue y no recordaba nada de hecho lo desasosie y como en 2016 la memoria regresó voy a hacer el ton muy corto siento que ha sido un viaje maravilloso porque el Espíritu me enseñó la profundidad del sufrimiento y durante estos años y durante estos años tuve un gran despertar espiritual en mi tiempo en la comunidad y cuando me fui los primeros años tuve unas experiencias muy elevadas y sentir que estaba hablando Dios a través de mí de una manera muy fuerte y la gente me decía sí, Armel pero antes de hacer esto ¿qué estabas haciendo? y noté que estaban sufriendo y que no podían recibir esta enseñanza tan directa pero realmente no podía encontrarlos ahí y con la experiencia de la memoria regresando fue como que hubiera roto algo en mí ya no estaba volando muy alto como antes fue como que volví a la Tierra y podía sentir el miedo la inseguridad sentirme muy frágil tantas cosas que habían sucedido y ni siquiera sabía que habían sucedido y de hecho pude empezar a encontrarme con las personas y entender de qué trataba el sufrimiento y tuve un viaje muy profundo porque comprendí que lo único que estaba haciendo al enseñar era que yo aprendí y sentí como que Jesús había traído esta experiencia para que pudiera cerrar esa brecha entre los otros y yo y me hizo ser humilde yo era como todos los demás y yo estaba creyendo que no era hice un montón de psicoterapia para trauma específico y realmente siento que eso ha sido sanado a cierto nivel pero sentí que en mi alma había algo aún ahí y Jesús ha estado muy presente conmigo desde hace dos años y muchas veces me siento como María Magdalena siempre de rodillas besando sus pies por favor muéstranme soy toda tuya nada más que tú y Él respondió mis oraciones y en agosto fui a un retiro un amigo me dijo tienes que conocer a este señor estoy seguro que van a tener cosas en común era un arzobispo ortodoxo y me encantó su pasión y como el Espíritu y me encantó su pasión y como el Espíritu lo movía me podía ver a mí misma en Él y lo que realmente me ayudó fue que Él me ayudó a sanar mi relación con la cristianidad y la iglesia y como David mencionaba antes la iglesia no es una institución la iglesia la iglesia es el Cristo y durante ese retiro tuve una experiencia profunda donde sentí como si un velo se había levantado y había dejado mi alma tenía una creencia muy fuerte que yo era mala que venía y se iba pero aún así continuaba ahí en lo profundo y eso se actuó durante el retiro y cuando regresé a mi habitación oré y dije estoy cansada Jesús estoy cansada de esto tienes que hacer algo ahora no quiero que esto continúe ni un minuto más entonces haz algo y después esa noche tuvimos un servicio y durante el servicio algo sucedió ellos hicieron una cosa del perdón antes de que fuéramos a recibir la comunión el arzobispo hizo una oración y siento que el movimiento que hacía con sus manos fue como si me hubiera llegado y me sentí como paralizada por un momento y sentí como si mi cerebro estaba haciendo nuevas reconexiones era una locura y eso fue todo y yo estaba sorprendida pero lo mejor fue cuando me desperté a la mañana siguiente yo estaba como oh por Dios es un nuevo día eso se fue es como si naciera de nuevo y tuve esa sensación como si este velo me hubiera caído encima cuando fui violada en la iglesia y recuerdo que estos señores me estaban diciendo que yo era el diablo entonces era una creencia que yo había tomado para mí y yo no hubiera podido levantar eso solo Dios pudo haber hecho algo así pero tenía que estar dispuesta a dejarlo ir justo como en la película él tenía que estar dispuesto a perdonar y decir esto termina aquí y una semana después estaba en el sur de Francia en el monasterio de los arzobispos y estaba sentada en frente de Jesús con mi corazón totalmente abierto y estaba orando con mis ojos abiertos mi corazón estaba tan abierto a Jesús y le pregunté por favor ven a mí llévate todo y luego escuché toda tu humillación y vergüenza se ha ido y tu corazón ha sido purificado y empecé a tener una experiencia energética muy fuerte que duró por al menos tres horas en la iglesia estaba acostada en la iglesia ni siquiera podía sentarme más y fue como si Jesús me tomara como esposa viví una unión mística y cuando finalmente pude volver a abrir mis ojos como tres horas después o algo así vi su cara y no puedo explicar lo que pasó pero era como si nunca antes hubiera visto su cara era tan pura y sentí dignidad una dignidad que nunca antes había sentido y yo pensé que ese era el fin pero con Jesús no hay fin y con Jesús no hay fin y sigo recibiendo bendiciones cada día y sigo recibiendo bendiciones cada día pero oro cada día y me siento tan bendecida porque todo lo que él dice es verdad pídelo y recibirás pero si tú nunca pides y tratas de hacerlo por tu cuenta y tratas de ponerte de pie por tu cuenta en lugar de poner la rodilla abajo él no tiene esa oportunidad para levantarte y lo único que él está esperando es para que nosotros le digamos ven por favor ven y no te vayas en algún punto creo que el hombre le dijo al chico creo que estaba hablando acerca del perdón y dijo algo así como es una decisión no un sentimiento y también recuerdo creo que al principio con el curso de milagros cuando Jesús está dando las instrucciones para hacer las lecciones dice como no tienen ni siquiera que creerlo ni siquiera tienes que entenderlo solo haz la lección pero puedo ver esta pregunta que me gustaría escuchar de ti si hay alguna conexión entre el deseo del corazón de dejarlo con el sentimiento pero puedo ver que todavía continúa esta pregunta en mi mente que si hay alguna diferencia entre el deseo el deseo del corazón y el sentimiento del perdón tengo que sentir que quiero dejar ir o es solo una práctica para mí me siento confundida con el deseo también el deseo con el sentimiento tengo que sentir mi pregunta es como que el deseo tiene que ver algo que tiene que ver con el sentimiento y como lo hago si como dije antes la verdad será restituida a ti por tu deseo tal como fue perdido por tu deseo de algo más entonces el deseo es la oración del corazón ese es el punto ese es el punto de poder y luego lo que podemos llamar sentimientos o emociones emanan del deseo del corazón entonces Jesús dice solo hay dos emociones miedo y amor y uno proviene de un corazón puro y dos mil años atrás él dijo deja que tu mirada sea singular él estaba diciendo ten solo un deseo y que ese deseo sea por Dios y también dice en el curso que cuando tu deseo es singular tú retornas a la creación la cual es espiritual y creo que él estaba compartiendo eso con el discípulo Joshua con Isaías y él estaba diciendo es tu decisión no el sentimiento y la decisión sigue estando en el reino de la conciencia pero Jesús dice en las lecciones el cielo es la decisión por la que me tengo que decidir él está diciendo en este mundo el cielo tiene que tomar una forma de decisión en la realidad el cielo es un estado puro de ser pero tiene que tomar la forma de una decisión para una mente que está dormida y soñando porque la mente está soñando de opuestos todo este mundo es un mundo de opuestos pasado y futuro femenino masculino frío caliente rápido lento grande pequeño es un mundo proyectado de opuestos y la expiación la cual es la corrección tiene que ser aceptada como Armel estaba diciendo Jesús está esperando la invitación como Armel estaba diciendo Jesús está esperando la invitación ven y ya nos ha invitado a nosotros pero tenemos que aceptar la corrección y la expiación y la expiación es un principio no había un principio de expiación hasta que vino la creencia en la separación porque en el cielo no hay nada que corregir es solo puro amor y unidad pero el principio de la expiación apareció con el Espíritu Santo y el Espíritu Santo se lo presenta a la mente como una corrección como una decisión entonces es importante saber que tengo que tomar la decisión no es como una decisión en forma entre imágenes ahí no hay una decisión pero sí es una decisión de impecabilidad una decisión por inocencia una decisión de perdonar al ego perdonar a la mente que creía en el ego es práctico en el sentido de que el milagro es una decisión y el sentimiento vendrá de la decisión cuando tú obras un milagro estás en tu mente recta eso es una decisión y luego los sentimientos de felicidad, de paz, de amor provienen de esa decisión entonces en ese sentido Joshua le estaba diciendo a Isaías tienes que decidir perdonar porque sabía que Isaías sentía mucho enojo y odio de su padre entonces vimos la escena en donde Isaías se estaba moviendo en su cuarto dejando que se elevaran todas las emociones y haciendo todo lo que podía para llegar al punto de toma de decisión y esa decisión también involucró escribir una carta a su padre eso era parte del milagro parte de la sanación en la mente me gustaría compartir una cosa puedo ponerme ahí que quiero verles las caras hay un consejo que se ha dicho en esta película que es aprende de los errores de los demás en diciembre de 2017 yo como muchas personas estaba pensando en quitarme la vida pero le di a la vida una última oportunidad desde el máximo miedo dije última oportunidad o me voy ¿cuál fue mi error? querer solucionarlo yo Javier quería solucionar su vida este fue mi error y no hace falta que llegues a ese punto de dolor para cambiar tu vida a David no le hizo falta para mí fue doloroso pero para aprender de los errores de los demás quiero deciros que aquella cosa que tengáis en vuestra vida que estáis a un paso de decidir una opción diferente no esperéis al dolor para tomarla usad el amor ya ya y quiero decir un último mensaje que voy a repetir tres veces y luego soltaré el micrófono tú eres la respuesta a la desesperada petición de ayuda que hizo este mundo honrala y muéstrate tú eres la respuesta a la desesperada petición de ayuda que hizo este mundo honrala y muéstrate tú eres la respuesta a la desesperada petición de ayuda que hizo este mundo honrala y muéstrate te amo hola a todos creo que es la primera vez que hablo muy interesante había una pregunta acerca de la decisión de elección y encuentro que el tema de elección es súper importante es súper importante tener esto claro elegir escoger la elección a través de los años he estado explorando la elección a través de muchos ángulos y hay muchas maneras de verlo y expresarlo lo que se eleva cuando se observa la elección es como una simple elección por pensar que está a la raíz de toda la experiencia es muy profundo es puramente metafísico nunca puede suceder en el cerebro sucede en la mente entonces la pregunta es ¿qué hacemos con esto? ¿qué tan profundo? vamos con esto ¿qué tan profundo vamos con esto? sí muchas personas han escuchado de Descartes que dijo pienso y por lo tanto soy y lo que Jesús nos está enseñando es que soy por lo tanto pienso pero solo pienso con Dios mi mente alberga solo lo que pienso con Dios porque todo lo de Dios es compartido y extendido el amor el amor es extendido naturalmente entonces podríamos decir que Dios pensó a Cristo Cristo es una idea en la mente de Dios es una idea real no tiene opuesto es puramente uno y no hay más o menos o tiempo asociado con esa idea entonces los pensamientos de Dios son reales y son completamente compartidos y si hay una creencia que los pensamientos pueden mantenerse privados eso es una equivocación porque los pensamientos solo pueden ser compartidos entonces este mundo proyectado fue un intento de compartir algo que Dios no creó un pensamiento privado el pensamiento privado original en vez de pensar acerca del pecado original es el pensamiento original es el ego y luego todo acerca de este mundo proyectado replica o representa ese demente pensamiento privado pero no fabrica un mundo real esa proyección sino que hace una matriz que no puede ser compartida y esa es la base de la verdadera empatía solo los pensamientos de Dios pueden ser compartidos en términos de la muerte o la enfermedad Jesús dice requiere de dos uno que tiene el pensamiento y el otro que se pone de acuerdo con ese pensamiento si nunca le das un acuerdo a ese pensamiento privado si te mantienes con ver la imposibilidad de ese pensamiento privado ahí sanas a los enfermos y resucitas a los muertos solo desde la verdad de lo que Dios es entonces las opiniones no pueden ser compartidas distintos puntos de vista no pueden ser compartidos y luego te empiezas a dar cuenta que nada del tiempo del espacio puede ser compartido porque Dios no lo creó y solo los pensamientos de Dios pueden ser compartidos el intento de proyectar el mundo del tiempo y del espacio es imposible es imposible es imposible es imposible es imposible es una hermosa canción de Barry como 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 leo la que está mejor tengo que agarrar Apple Music para eso entonces cuando Descartes decía pienso y por lo tanto soy todavía parecía asociar el pensamiento con este mundo todavía parecía asociar el pensamiento con este mundo y el yo soy con el cuerpo es por eso que Descartes no sanaba a los enfermos y resucitaba a los muertos pero como tú dijiste está todo en la mente no tiene nada que ver con el cuerpo o con el pensamiento de pasado o futuro tiempo y el espacio Cristo es una idea en la mente de Dios hola more hola my loves bueno bueno estoy muy cachondo perdón bueno tenía que hablar Javi y luego tenía que hablar tú para que luego para que luego hablara yo bueno como yo soy ese pensamiento es el único que puede ser compartido pues voy a mostrarlo y voy a contaros que durante la sesión de esta mañana he escrito el prólogo de lo que será el libro que voy he escrito bueno os digo el título y os leo y os pido ayuda porque como discípula pues me perderé necesitaré que me ayudéis bueno, ahí voy así de fácil yo soy ese es el título bueno, reíros escrito por Estefanía Serrano Andreu written by Estefanía Serrano Andreu nacida en Málaga she was born in Málaga el 19 de febrero de 1985 19 de febrero de 1985 oh, eso aparece or she disappears or that seems or so it seems Javi, ahora están escribiendo libros que dicen parece ser bueno comienzo lo que he escrito esta mañana hola amado lector hola amado lector yo soy y a través de la historia de Estefanía Serrano Andreu voy a contaros cómo llegué a ella tengo que advertirte amado lector que durante la lectura de este libro me voy a identificar con Estefanía y hablaré de ella en primera persona pero está perfecto es parte del camino los pensamientos irán fluyendo a través de ella y me verás en sus palabras te invito a que te adentres en este precioso viaje que simplemente es hola soy Estefanía y este libro lo escribimos todos así que gracias a cada persona que pase por estas líneas porque han sido necesarias para usarme en este propósito y gracias a ti por tu determinación te veo para mí esto significa que veo más allá de tus ojos más allá de tu alma más allá de tu corazón así que gracias y lleve donde te lleven estas líneas será el mejor lugar donde puedas estar te amo mi amor porque detrás de cada mirada hay una historia esperando ser contada para ver más allá de lo que nuestros ojos pueden percibir gracias no tenía pensado hablar pero mi corazón siempre es mi detector y cuando parece que se va a salir es porque hay algo que decir cuando Javi ha hablado cuando Javi spoke tú conoces mi historia cuando intenté quitarme la vida yo lo intenté y fue la experiencia más bonita que es lo que me mantiene todavía con esperanza en mi corazón esa luz y esa alegría pero cuando Javi ha hablado pero cuando Javi ha hablado ha venido algo muy intenso acerca de ese día acerca de todos los días de todos los momentos del día que nos responsabilizamos de las decisiones que tomamos las juzgamos como buenas o malas otros las juzgan nos culpamos opinan eso es bueno eso es malo lo que has hecho pero yo no tomé esa decisión de hacer eso es la primera vez que lo he sentido eso tenía que pasar como todo lo que pasa cada día porque no es las decisiones que parece que estamos tomando en el día eso no es importante no sé ni cómo seguir explicando esto yo no sé ni cómo seguir explicando esto ya eres libre el cuerpo es un dispositivo de aprendizaje los cuerpos nunca se equivocan el ego trata de proyectarlo en el cuerpo sería como yo diciendo dos años y medio atrás mi iPhone trató de suicidarse se tiró se tiró a sí mismo en el agua y no estaba con su traje de baño y tuve que tratar de perdonarlo por ese día cuando se movió y se cayó en la bañera y luego el segundo mandamiento es ama a tu prójimo como a ti mismo porque literalmente tu prójimo eres tú y si te amas a ti mismo automáticamente irradias y extiendes el amor gracias por compartir eso es como Armel que compartió hay una gran liberación la vergüenza se ha ido todo miedo se ha ido estoy escuchando que mi pregunta es acerca del plan de Dios creo que hay algo que no estoy comprendiendo porque en la película puedo ver que el plan de Dios no era la compañía y todo lo que sucedió puedo ver que el plan de Dios no era la compañía ni todo lo que sucedió realmente puedo verlo obrar detrás de todas estas cosas y incluso estos discípulos que realmente lo siento fuerte en mi corazón como tú sabes es para la mente errada que la mente no recta lo necesita y no sé a veces siento que es un poco difícil para mí misma trabajar con los símbolos del mundo y enfocarme en el plan y enfocarme en el plan de Dios y no en los símbolos y muchas veces me he perdido Jesús me ha ido a esa parte en el curso que dice que necesitas usar los símbolos del mundo y Jesús siempre me guía de vuelta a esta parte en el curso que dice tú tienes que usar los símbolos de este mundo pero tu parte es no creerlas pero al observar la película noté que me siento inspirada acerca de esta idea de discípulos y realmente ver la obra de Dios en el mundo y es engañoso porque a veces en el libro también dice que tenemos que hacer nuestro papel entonces siento que no estoy entendiendo algo que me falta algo para realmente entender que el plan de Dios y no sentir que tengo que hacer algo que tengo que hacer algo para el mundo y a veces siento pero sé cómo él me usa lo acabo de ver en mi mente siento miedo como que a veces no estoy entendiendo y estoy tratando de hacer algo por el mundo pero se siente muy profundo muy muy profundo sí bueno en el libro Jesús dice ¿qué no podrías aceptar si sabías que cada encuentro evento circunstancia fue lentamente planeado por uno para tu bien si Jesús dice en las lecciones ¿qué no podrías aceptar si supieras que todo acontecimiento pasado presente y futuro fue planeado por aquel que lo único que quiere es tu bien y y eso puede ser que le da consuelo considerando que también está diciendo que una mente curada es aliviada de la creencia de que necesita planear entonces al principio está hablando acerca de un plan en el tiempo como tú estabas percibiendo en la película y está diciendo simplemente relájate porque todo está planeado por aquel cuyo propósito o lo único que quiere es tu bien pero luego cuando dice que una mente curada se aliviada de la creencia de que necesita planear está apuntando a la mente recta y está diciendo la sanación es la sanación es la sanación no es un proceso se ha logrado todo lo que puedes hacer es dejar que la sanación sea no tengo la remera pero dice déjalo ser la canción de los Beatles déjalo ser entonces la confusión siempre aparece con asociar el plan de Dios con el tiempo pero si Dios no creó el tiempo y Dios no sabe acerca el tiempo entonces quizás el plan de Dios es algo más esta mañana en la capilla estaba leyendo algunas palabras y creo que el plan de Dios se mencionó ahí y empezaba con este curso no está más allá de aprendizaje inmediato a menos que creas que la voluntad de Dios requiere de tiempo y luego empieza a hablar acerca al instante santo y la manera más directa y simple ese es el plan de Dios eso es todo el instante santo y nada más ahora uno de ustedes que no conoce a Paulina y a Gabriel ella tiene un ministerio enorme de un curso de milagros en Brasil ha llegado a miles de personas con videos grabaciones ella le ha dado todo al plan y ahora quiere descansar si buscan un curso de milagros y van a los videos ella está todo en internet ha hecho cientos de videos cientos y cientos de videos a veces sin querer hacerlos muchas veces sin querer hacerlos pero le ha dado su corazón a Jesús y ha dicho usame ah pero ahora el plan de Dios es solo el instante santo no es nada más es por eso que todos los místicos y santos fueron hacia una profunda oración y un silencio profundo ¿usaban las redes sociales? no San Juan de la Cruz ¿qué es las redes sociales? ¿está Santa Teresa? no tampoco porque dejar ir de las actividades del cuerpo y la atención en las actividades del cuerpo es entregarle tu corazón a Dios incluso hay una sección en el curso de milagros que dice que dice no tengo que hacer nada nada está en el libro y también dice que hay muchas personas que han utilizado muchos caminos para llegar a Dios la contemplación largos periodos de meditación luchar contra el pecado y él dice tu camino será diferente una relación santa se te ha dado como un medio los otros caminos van a funcionar pero requieren de tiempo pero este es un curso para economizar o ahorrar el tiempo es un atajo es un camino directo y me está diciendo dame tu alianza tu lealtad dame tu lealtad al hacer solo una cosa para mí Armel sabe esta única cosa eso es todo y la única cosa es di y di de lo del corazón no tengo que hacer nada porque toda la culpa proviene cuando uno se asocia con el cuerpo la identidad con el cuerpo y Paulina es un testigo de esto ella ha hecho miles de horas de trabajar para Dios y ella es la reina del curso de milagros de redes sociales de un curso de milagros y ella tiene la corona pero ahora está un poco tormentada y esa es la pregunta y de eso se trataba todo el sermón en la capilla es acerca de ser y es dejar ir pensamientos acerca del cuerpo pensamientos pasados pensamientos futuros entregarte completamente a Dios y en ese sentido tú dejas ir al control del cuerpo en ese sentido tu cuerpo simplemente se fusiona con todo el movimiento de las imágenes pero tú no te estás identificando con el cuerpo no hay responsabilidad personal no hay responsabilidad personal no hay culpa es perfecta inocencia tú eres el ser que es un testigo tú eres el ser quien observa tú eres el soñador del mundo de los sueños y esa es una posición de poder y de seguridad y de paz en un punto Jesús dice que la función del maestro de Dios es ser consciente de estar soñando no hay hacedor en eso pero mientras la mente se identifique con el cuerpo lo va a juzgar de manera positiva o negativa incluso como mencionó Amanda años atrás traté de suicidarme algo todavía estaba allí hasta que hablamos acerca del iPhone porque los iPhones no tratan de suicidarse pero tenemos que darnos cuenta que las personas son imágenes que el ego genera y nuestra elección está solo en el propósito en la mente entonces sea lo que sea que nos ponderemos Jesús dice simplemente desea el instante santo descansa interiormente observa el mundo no busques nada en el mundo y esa es una práctica completa eso es entregarte a ti misma para ir hacia el instante santo con todo lo que hacías con el curso madre ve que te casaste con Gabriel quiero hijos nietos la tentación que viene del mundo y va a seguir viniendo pero simplemente tienes que observarlo no puedes ir hacia la responsabilidad personal o vas a sentir la culpa la identificación con el cuerpo es donde proviene la culpa entonces Jesús lo que está diciendo es permítete descansar practica el instante santo así es como comenzó el sermón esta mañana es el capítulo 15 sección 4 la práctica del instante santo y adivina cuál era el tema del retiro de diciembre practicando el instante santo y yo no lo elegí no hice nada no hice nada es una gran invitación creo que es la respuesta es muy simple es muy simple no puede haber nada más simple que el instante santo es el momento presente todos los santos y místicos han hablado acerca de esto por siglos todos están apuntando no sé lo mismo sí gracias gracias te guste paciencia paciencia ciencia hola sí cerquita hacía tiempo que quería compartir bueno no quería irme sin compartir algo entonces siempre que se da la oportunidad digo no 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 entonces Javier ha dicho muéstrate y he pensado pues que esta es la oportunidad para decir pues o sea para compartir to say or to share pues y para liberar y para liberar and also to release pues que yo siempre me he sentido muy culpable por todo that I have always felt very guilty about everything una mosca a fly entonces que aprovecho la ocasión para compartir eso que siempre he tenido un sentimiento de mucha culpa so I want to take this opportunity to share this that I've always had a very deep feeling of guilt para así liberarlo and I want to release it gracias por la oportunidad de un retiro thank you for the opportunity of our retreat porque da la oportunidad de dejarlo ir because it gives the opportunity to let it go lo que dijiste es del altar de poner en el altar por lo poco what you said about the altar putting it on the altar and I'm putting it there todo al cien por cien everything a hundred percent y let it go let it go y dejar ir y bueno y nada que nice to meet you mucho gusto de conocerte yo yo and all the people a ti y a todos los demás y bueno thank you very much y let it go let it go and well gracias y dejar ir dejar ir la culpa la culpa fuera guilt outside that sounds like a Beatles song eso suena como una canción de los Beatles I don't know why you say goodbye I say hello que dices a Dios y no dices hola 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 it was one of the first Spanish words I learned una de las primeras palabras en español hola seguido de sí sí, sí, sí sí, sí, sí sí, sí después que terminó de hablar Javier after Javier finished sharing empecé a sentir un latir muy grande I started to feel my heart beating very fast como si se quisiera salir de mi corazón as if it wants to get out of my heart y sigue and it continues y me llegó mucho el mensaje que él compartió and I felt deeply the message that he shared tú eres la respuesta you are the answer a la desesperada petición de ayuda to the desperate plead for help que hizo este mundo that created this world honrela y muéstrate honor it and show yourself así que bueno voy a mostrarme un poquito I'm gonna show myself a little here después de la comida de lunch after lunch vino a mí unas palabras que escribí y quiero compartir some words came and I wrote them and I want to share them y dice la gracia de Dios me acompaña donde quiera que voy ha surgido en mi interior la inquietud de uncertainty trouble yeah something like that por saber to know si tal vez mi forma if maybe my form o manera or way de compartir of sharing las enseñanzas de Jesús the teachings of Jesus puedan ser por medio can come in the middle por medio de mi voz and that it can be done through my voice con mis cantos with my songs devocionales a Dios my devotional songs to God amo la música I love music amo cantar and I love to sing los sonidos the sounds que se desprenden that come off me al tocar las cuerdas when I touch the strings de una guitarra of a guitar o de un violín or a violin al acariciar las teclas en las teclas de un piano con la yema de los dedos o acariciar las cuerdas de un arpa siento que mi corazón se expande cuando escucho este tipo de melodía y me invita a cantar a expresar lo que habita en mi interior no sé cuál es el principio ni el fin del personaje que en este mundo juega el papel de Gabriela Peña Fiel lo que resuena en mi interior es un llamado de poder extender el amor de Dios en este instante lo único que en realidad siento que desea mi corazón es poder ser un instrumento por el cual Dios pueda hacer uso para que pueda tocar y que el momento en el que Dios toque su melodía su melodía de amor pueda llegar a resonar en aquellos que han estado pidiendo conocer su gracia que con cada melodía el corazón pueda expandirse en amor y en paz que al cerrar sus ojos no solo se sientan en presencia de Dios si no puedan recordar la luz luz de la cual forman parte por ser el Hijo de Dios y ahora quiero contar y ahora quiero decir quiero cantar a a a a a a a a Señor, aquí, aquí estoy. Son, 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 son. Corazón, siento, siento tu amor. Amor. Siento tu amor, Padre amado. Siempre lo he sentido. Y te entrego este instante. Para que me uses. So that you use me. Por el resto del tiempo. Por el resto del tiempo. Y el espacio. Y el espacio. Amén. 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 Es un hermoso sonido en el mundo. Por el propósito. He escuchado a muchos cantantes, pero escuchar el propósito es tan puro. Es como un llamado de vida. Simplemente dicho y mostrado. Gracias. No hay palabras. Solo mucha gratitud. Just a lot of gratitude. Gracias. 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 Gracias David Gracias a todos los que compartieron Gracias por dejarme ser su voz